Guardá, 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 guardá. José, ¿hablamos? Perdón, no. No vamos a esperar dos años, que es muy bien. No, yo hablé y después habló el presidente con Eduardo, pero siempre cosas del futuro, de ver cómo continúa esto. Y después la charla que tuvieron jugadores y cuerpo técnico, nosotros no participamos, participaba únicamente el técnico con los jugadores. Es un momento de calentura que a veces uno en el inconsciente quiere expresar una frase, muchas veces a ustedes mismos le habrá pasado, una vez quiere decir algo y lo dice de otra manera. Capaz que la posibilidad en su cabeza era somos y salió somos. Es una lectura que no hay que darle más trascendencia que la misma de la vorágine del partido. ¿Él se mostró arrepentido, Horacio, de esa frase? No lo sé, eso tendría que preguntarle a los muchachos. Yo no estuve, yo hablé con él, evidentemente la mea culpa la tenemos que hacer todos. Nosotros también en determinados momentos, a mí muchas veces en mi vida se me sale también a veces la cadena por algunos momentos, en el mismo partido, uno porque está en otro ámbito, putea y dice cosas también fuera, pero bueno, en otro ámbito. Nosotros estamos claros y queremos seguir trabajando en un proyecto que creemos que puede llegar a ser positivo para los intereses de Colón, pero evidentemente esto nos trajo a nosotros hoy más que todo el resultado. Yo con la anterioridad tuve posibilidad de hablar individualmente con algunos de los jugadores, a los cuales intercambié alguna idea y en todo momento ellos se solidarizaron en el hecho de darse cuenta de que fue una cosa de calentura en un momento del partido por cómo se dio el partido en sí mismo. Yo a Eduardo lo llamé el domingo, hablamos unas palabras muy cortitas porque él no estaba y hoy habíamos quedado que tal vez íbamos a almorzar, yo no pude y bueno, quedamos en eso, así que lo dejé para cuando vine ahora hablar alguna palabra con anterioridad. Nada más, no hay que darle mucho más que lo que fue y lo que sucedió en un partido.